Me llamo contigo Me llamo contigo Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto como derrumbaste a mi cada rincón Has hecho nuestra cama sin promedad Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo como lo lograste pero se quedó De ti quiero más, más, menos de todo lo que me das Más y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción De pegaditos, cien años contigo A todo el tiempo no detendo el reloj Cien años contigo Más y sin permiso tú y yo Cien años contigo Oh, 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 oh Llenas mis días completos de tan buen humor Y me hacen este haber las piernas del camino como un escalón Por eso eres de una favorita Contigo yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo como lo lograste pero se que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das Más y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción De pegaditos, cien años contigo A todo el tiempo no depende del reloj Cien años contigo A todo el tiempo no depende del reloj Más y sin permiso